¿Alguna vez te ha pasado que un amigo te pide opinión sobre algo que hace, pero lo hace rematadamente mal? Y tú te quedas con cara de... Y yo no sé qué contestar... No hay por qué preocuparse, porque hoy te voy a mostrar 10 formas para salir airoso de esa situación. Pero antes de nada... Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Hola, Gele. Ey, tío. Nada, te llamaba porque estoy preparando una exposición y quería enseñarte los cuadros, ¿sabes qué te parece? Venga, a ver. Es de paisaje, la exposición. Tengo, mira, tengo este. Este es el principal con el que más... Qué curioso, macho. Me gustan los colores, macho. Sí, tengo más. Tengo también de paisajes. Tengo este. A ver. Estos son los picos de Europa. Ajá, qué contrastes más. Y tengo coches también. Sí. Es el de Fernando Alonso. Como que no se vea que es un coche, ¿no? Es que estoy llamando a la Escuela de Bellas Artes y no me coge el teléfono. No sé por qué. Pues no entiendo por qué, macho, porque... Oye, ¿qué tal? ¿Lo ves? Yo creo que he mejorado, ¿no? Pues mira, yo te juro que en la vida he visto nada ni parecido. O sea, eso tiene mucho mérito. De hecho, te animo a que sigas haciendo lo que te gusta. De verdad. ¡Bravo! Ya tengo el final de la canción. Anda, qué bien. Te lo voy a mostrar. A ver. Cuando tú vendrás, yo no seré aquel mismo que viste a mí. ¿Cómo lo ves? Pues tío, tanto la interpretación como la letra, pero absolutamente increíble. O sea, te juro que me estoy hasta emocionando y todo. Que luego esto va... Esto va enmarcado, ¿eh? No va así. O sea, esto lleva luego un marco... Ajá. ...del Ikea. Es algo así. Y aparece el seripicas. ¡Ya! Tú estás a otro nivel, ¿eh? Pues lo estoy petando, macho. Tengo 6.000, 7.000 seguidores en Facebook. No me extraña nada. Guay. Sí, si es hacer algo. Claro. La chorrada de los arbolitos de Navidad de corchos que yo estoy haciendo, que al final me he metido en la manualidad, que además me están quedando súper monos. Ajá. A ver. Qué tontería y... ¿Verdad? ¿A qué tú vas? ¿Para regalar en Navidad? Pues te voy a decir la verdad. Me parece una manualidad súper interesante esa que has hecho. De verdad. Además es que fíjate que me la imagino ahí en un sitio muy especial de mi casa. Pues yo estoy aprovechando para desarrollar mi verdadera faceta artística, la pintura. Anda. Acabo de terminar una obra que podríamos decir que está a caballo entre la abstracción lírica de Kandinsky y el impresionismo de Monet. Ajá. Espero que te guste. A ver. Oye, pues que sepas que tu cuadro me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Y yo soy una persona muy difícil de sorprender. De verdad. Te doy la enhorabuena por ello. Topas de recuerdos, de historias que en tus manos aún tiemblan. Me escuchan hablar. ¿Eso qué haces? Es muy especial. Yo sin ir más lejos te tengo que dejar como lo de la videoconferencia de cómo maquillarte en casa sencilla y guapa. Acuérdate que me he hecho youtubers. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te parece, tío? Oye, pues ya lo de que te veo te da un toque como distinto, ¿eh? De hecho, fíjate que estoy seguro que no vas a pasar indiferente en ningún sitio. ¿Has visto? ¿Has visto? Es que desde que estamos en cuarentena estoy aprendiendo un montón de inglés y es que ya como que me sale solo, tío. Me sale solo y estoy muy contento. No, pero aparte de eso, Sergio, ¿sabes lo más importante? Lo más importante son las emociones que me has hecho sentir tú a mí. De verdad. Son emociones que no sabía ni que existían siquiera. Enhorabuena por ello, de verdad, ¿eh? Que no has visto el vídeo, ¿no? Sí, 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 lo he visto. Lo he visto. ¿Y qué te parece? Tengo que decirte que he flipado. He flipado. No he visto nada igual en mi puta vida, ¿eh? Y es más, te voy a decir. Yo no sería capaz, Gede. Yo no sería capaz. No he visto nada igual en mi puta vida.